En otras noticias, el peso o superpeso, como le llaman algunos, el superpeso mexicano, está en su mejor nivel desde el año 2016. El tipo de cambio al cierre de la jornada de este 15 de mayo se ubicó, vean, en 17 pesos con 42 centavos, 17.42 por dólar. Esto de acuerdo con el Banco de México, mientras el dólar en Ventanilla cerró en 17 pesos con 90 centavos a la venta, por ejemplo, en Citibanamex. Luis Miguel González, economista y lector general editorial del Economista, uno de los diarios en la materia más prestigiados en México. Muchísimas gracias, Luis, por esta conversación. Y la primera pregunta que yo me hago de este superpeso es el resultado de las decisiones en materia económica que se toman en territorio mexicano o tiene que ver con factores fuera de México, porque generalmente hay confusión ahí. Buenas noches. Hay algunas decisiones que tienen que ver con el gobierno mexicano y hay también un contexto internacional que lo explica. De decisiones del gobierno mexicano, yo diría hay dos que son relevantes para explicar la fortaleza del peso. Uno es la autonomía del Banco de México. Respetar la autonomía del Banco Central es clave para entender la confianza en la moneda mexicana. Y la otra es las cuentas públicas del gobierno. En particular lo que tiene que ver con el balance entre lo que ingresa y lo que gasta están en niveles que son bastante razonables. El gobierno no tiene un gran déficit y tiene, vamos a decir, que tiene dinero para pagar las deudas. ¿Qué es lo que no depende del gobierno mexicano? Pues hay un contexto internacional, por ejemplo, en donde el dólar ha perdido terreno frente a casi todas las monedas. El peso mexicano es la moneda que más se revalora de lo que llaman una canasta de monedas, pero en términos generales podríamos decir que son horas débiles para la moneda de Estados Unidos cuando se le compara con el Real de Brasil, con la moneda de Sudáfrica o incluso con algunas monedas fuertes como el yen. ¿Podríamos estar hablando entonces de una desaceleración o una contracción en la economía de Estados Unidos? Es una de las cuestiones que está a la vista que en los próximos meses terminará de tomar forma. Los expertos hablan por lo pronto de un enfriamiento, un enfriamiento que se expresa en menos tasa de crecimiento, menos generación de empleo y lo que puede ser relevante para México, menores compras al extranjero. Eso significa para México, por ejemplo, más dificultades para mantener el ritmo de exportaciones. Luis, y otra pregunta que yo te hago en esta economía de banqueta. ¿Es momento de comprar dólares? Está tan barato que cada quien lo lleva en su conciencia, pero yo diría que es un buen momento para comprar dólares. No hubieran estado tan baratos en ocho años, en siete años para ser más precisos. Y pues yo diría que sí, no para volverse loco, pero si tienes pensado en el próximo año, en los próximos seis meses, hacer un viaje a Estados Unidos y puedes adelantar alguno de los pagos o comprar dólares para lo que vas a gastar, creo que vale la pena que lo hagas. Oye, y en el tema de las remesas, mucho se debate también en las redes sociales que podría ser una buena noticia para las personas que vivimos a México, pero no para quienes reciben remesas, ¿no? Han perdido capacidad adquisitiva quienes reciben remesas. Más o menos cada envío de remesas son 380 dólares. Hace un año los 380 dólares compraban casi 8 mil pesos. Ahorita están comprando más cerca de 7 mil pesos. Entonces, claramente ahí se muerde. Bueno, pues ahí los datos interesantes, pues, este superpeso. Veamos cómo se comporta en las siguientes semanas. Muchísimas gracias, Luis Miguel González, economista y director general editorial del diario mexicano El Economista. Un abrazo. Buenas noches. Con muchísimo gusto, Jesús Alejandra. Buenas noches. Gracias. Gracias.